...entendose. Partieron. En la delantera por los palos, pedal de oro. Segunda, first, Eleonor. Por el centro pasa al segundo lugar la banda del Mumo. Estaba cortando distancia, pasa la banda del Mumo al primer lugar. En el segundo, cinco por fuera, Lucianita. Tercera, pedal de oro. Cuarta, first, Eleonor. En el quinto, Vela Salomé a dos cuerpos. En el... pasa al quinto lugar, muy alentada. Zeta queda Vela Salomé, séptima, Valle de la Luna. Octava, certified my soul. Novena, mal mirada, están entrando a tierra derecha. En la delantera, la banda del Mumo. Mantiene dos cuerpos. En el segundo, por el centro, Lucianita. En el tercero, a cuatro cuerpos, pedal de oro. Cientos metros finales, la banda del Mumo aumentó su ventaja. Tres cuerpos, segunda, Lucianita. Tercera, pedal de oro, tres cuerpos. Cuarta, ahí pasa el tercero. Valle de la Luna, la banda del Mumo sigue en el primer lugar. Valle de la Luna atropellando por el centro tardíamente. A pasar al segundo, gana la banda del Mumo. A Valle de la Luna, tercera, queda Lucianita. Cuarta, muy alentada. En el quinto, pedal de oro. Sexta, Vela Salomé. Séptima por fuera. Mal mirada. En el octavo, tercero, el honor. Novena, Farnes, my mouth soul. En el décimo, Martina de oro. Los dos últimos lugares son para Flor del Águila. Dos últimos para Andiamos Paloma. Y Dulcianita en el último. Partieron. Partieron. En la delantera, por los palos, pedal de oro. Segunda, first, el honor. Por el centro pasa al segundo lugar la banda del Mumo. Estaba cortando distancia, pasa la banda del Mumo al primer lugar. En el segundo, cinco por fuera, Lucianita. Tercera, pedal de oro. Cuarta, first, el honor. En el quinto, Vela Salomé a dos cuerpos. En el... Pasa al quinto lugar, muy alentada. Esta queda Vela Salomé, séptima, Valle de la Luna. Octava, certified my soul. Novena, mal mirada, están entrando a tierra derecha. En la delantera, la banda del Mumo. Mantiene dos cuerpos en el segundo por el centro, Lucianita. En el tercero, a cuatro cuerpos, pedal de oro. Cientos metros finales. La banda del Mumo aumentó su ventaja. Tres cuerpos, segunda, Lucianita. Tercera, pedal de oro, tres cuerpos. Cuarta, ahí pasa el tercero. Valle de la Luna. La banda del Mumo sigue en el primer lugar. Valle de la Luna atropellando por el centro. Tardíamente a pasar al segundo, gana la banda del Mumo. A Valle de la Luna, tercera, queda Lucianita. Cuarta, muy alentada. En el quinto, pedal de oro. Sexta, Vela Salomé. Séptima, por fuera, mal mirada. En el octavo, tercero, en el segundo. Novena, parís, my mouth soul. En el décimo, Martina de oro. Últimos lugares son para Flor del Águila. Dos últimos para Andiamo Paloma. Y Dulce Anitta en el último. Y Dulce Anitta en el último. Y Dulce Anitta en el último.